Ya está el Daniel, ya está el Daniel con la carpa Día grande aquí carpa, mira Día grande de Daniel Día grande Vamos Daniel, vamos, vamos Mira el Daniel aquí, míralo, míralo ¿Qué carpa ha sacado? Mira que bicho, quieto parado aquí Que te vamos a soltar Quieto, que te vamos a soltar Espera, espera Mira la caña como funciona Mira la caña, eh Comprado en el chino Vete, tráela aquí Voy, voy Tráela aquí Hostia, no tiene sitio No cabe, hombre Sácala, venga Mira que carpa más bonita aquí ha sacado El pescador jefe El pescador jefe ¿Puedes? Vamos a ver Bueno, yo tengo un cuñado que le gusta mucho pescar Esto es más grande que la mía Le gusta mucho pescar a mi cuñado Y le vamos a hacer una foto ¿Quieres foto? Mira Este es video Gracias por ver el video Gracias por ver el video